Granola con calabaza y pera Muy buenas! Hoy les voy a estar enseñando a preparar una granola con calabaza y pera. Son dos variedades que están en temporada y vienen divinas, así que vamos a aprovecharlas. Para poder preparar esta granola, vamos a necesitar una base que es nuestro cereal. Yo elegí avena arrollada, tengo el hábito de ponerla en remojo para que de esta manera sea más digerible. Sería como ideal que lo hicieran si pueden, incluso si tuvieran algún agente fermentador, mejor todavía. Puede ser agua de frutas, puede ser un kefir, si van a mi perfil van a encontrar bastantes posteos al respecto. Si no, con que la hidraten en agua el día anterior ya es suficiente. Solamente es ponerle agua en cantidad para poder cubrirla completamente y de esa manera nos queda bien hidratada. Tenemos entonces la avena hidratada, le voy a poner los purés. Tengo puré de calabaza por acá, puede ser de zapallo también, puede ser de batata zanahoria. Lo que va a aportar es color, humedad y por supuesto sabor. Tengo peras, también pueden poner manzanas. Lo que hago es rallarlas a la pera y le mando las cáscaras. No es que le quito la cáscara a él, no, 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 de ninguna manera. Quede bien repartido, que no tienen partes de calabaza por un lado y de avena por otro y de pera por otro. Quiero que quede súper bien integrado. Una vez que tengo esto todo así, le voy a agregar el aceite de coco, 3 cucharadas y lo mismo. Me aseguro que quede súper bien integrado. Lo que va a hacer el aceite de coco es justamente ayudar a que nuestra granola sea crocante. Ahí va. Le voy a agregar el mascabo. Y le voy a agregar la miel que lleva la receta. ¿Pueden omitir la miel? Sí, pueden omitir la miel. Si lo quisieran hacer en fracción vegana, directamente le ponen el total de peso en la cantidad de azúcar que van a recibir. Digo, si lleva 70 gramos de miel, bueno, le suman esos 70 gramos en azúcar por ahí un poquito menos. Podría ser 60 gramos de azúcar en su reemplazo. Ahí va. Así como está, yo lo voy a poner en una placa, lo voy a llevar al horno, lo voy a secar. Aproximadamente serán entre 15 y 20 minutos. Una vez que eso sucede, la voy a sacar del horno, la voy a desarmar con mis manos, con cuidado de no quemarme. Y ahí recién le voy a agregar las nueces. ¿Por qué? Porque si yo se las pongo desde ahora, las nueces se me van a quemar en tanto tiempo. Lo mismo las pasas. Yo elegí pasas de arándanos rojos, de cranberries. Pueden ponerle pasas de uva, pueden poner pasas de arándanos azules, pueden poner orejones, damascos, saluelas, duraznos, así disecados. Y pueden no poner nada, por supuesto. Entonces, voy a colocar esto en la placa y en un ratito vemos cómo seguimos. Bueno, se vuelca, se extiende bien finito porque cuanto más finito lo extendamos, más rápido se va a poder secar porque el calor llega más fácil a toda la superficie. Me olvidé de comentar que también se agrega vainilla que yo se la agregue antes de volcar la preparación en la placa. Bien, me voy a llevar esto al horno. Bueno, acá me ven que ya lo saqué del horno y lo que tengo que hacer es esto mismo, romperlo. Yo todavía no meto la mano porque está muy caliente, entonces me ayudo con una herramienta. separando, entonces así voy a lograr que cuando vuelva al horno ya se termina de dorar. ¡Listo! Esto con las manitos si se enfía un poco va a ser más fácil separarlo. Entonces, ahora sí, le voy a agregar lo que me faltaba, que son las nueces. Yo les voy a poner cantidades sugeridas, pero por supuesto que le podrían poner un poquito más. si les gustan muchos frutos secos. Y lo mismo también con respecto a las variedades. Pueden usar en vez de nueces, almendras por supuesto, castañas de cayú. Pueden agregarle coco rallado si les gusta muchísimo. Yo porque aprovecho y esta granola se la voy a dar a mi hijo, que él hace mucho deporte. Y busca este tipo de alimentos para suplementar. Entonces, lo estoy haciendo al gusto de él, básicamente. Lo interesante es aprovechar las hortalizas de temporada, las frutas de temporada también. Y poder sumarlas a una preparación que sea después un snack. También le voy a agregar estos arándanos, que me encantan, aparte quedan divinos el color. Es más, si yo tuviera acá semillas de zapallo de ese color verde, también se las agregaría porque le quedan preciosos a esta granola. Como no tengo, no le agrego, le agrego solamente las nueces. Ahora sí, esto, así como está, se vuelve al horno hasta ponerse ahí, si bien crocante. Bien, ya estamos con esta granola de calabaza y pera. Ahora, fíjense que tiene trozos más pequeños, esto no sucede solo, es una acción física, mecánica, en donde yo con las manos lo fui rompiendo hasta hacer trocitos más pequeños. Y listo, ya está. No hay mucho más que hacer que esperar que se enfríe, por supuesto, porque está súper calentito. Mismo cuando se enfría, va a tomar todavía más crocancia, que es lo que esperamos encontrar en una granola. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Chau!